Ella es Clara Uliambre, tiene 11 años y es de San Juan Bautista. Canta desde los 9 años y cuando sea grande piensa en ser una cantante profesional. Le gusta mucho dibujar, pintar y ver miráculos. Es fan de Ayelena Alfonso y hoy nos canta C. Canta desde los 9 años y cuando sea grande piensa en ser una cantante profesional. Canta desde los 9 años y cuando sea grande piensa en ser una cantante profesional.